Hola, ¿sabías que en el Antiguo Egipto el Ojo de Oruz era uno de los amuletos más poderosos? Fue un talismán muy poderoso que representaba la purificación y la prosperidad para el pueblo egipcio. También es uno de los símbolos del juego del que hablaremos hoy. ¡Veamos! En este entretenido juego de la familia Novomatic, vas a acompañar a una joven aventurera en su búsqueda de los tesoros de los faraones en las bóvedas de las pirámides. Su nombre es Golden Ark y tiene una disposición de 10 líneas y 5 rodillos con gráficos de buena calidad. Encontrarás un diseño de fondo con la temática egipcia de la que te hablaba. Así que lo primero que notarás son dos pirámides y jeroglíficos para complementar el tema del juego. Además, encontrarás símbolos como el Ojo de Oruz, el dios Ra, quien representaba al sol y era el creador de la vida, y el escarabajo. Además de los símbolos de las cartas tradicionales con las que ya estamos familiarizados. La joven aventurera es el símbolo que paga más alto y con ella puedes conseguir hasta 30.000 créditos si logras que 5 símbolos suyos aterricen en una línea de pago activa. En Golden Ark tenemos otro símbolo importante, el poderoso libro mágico que guarda los secretos de toda una cultura. En él verás contenidas todas las instrucciones para descubrir Golden Ark y sus riquezas legendarias. Además de ser el Scatter en este juego, funcionará también como un Wild que va a sustituir a todos los símbolos. Adicional a ello, es uno de los que más pagan, al igual que el dios Ra, nuestro majestuoso amo de los templos solares. Si consigues 3 de estos símbolos Scatter, lograrás activar la tan esperada función de giros gratis en donde puedes obtener grandes ganancias. ¿Qué te parece? Golden Ark es un juego bastante entretenido donde puedes pasar un gran rato y en el cual podrás tener grandes premios con las decisiones correctas. Seguramente te encantará cuando lo pruebes. Este es uno de los grandes títulos que puedes encontrar en Caliente Casino, así que te invito a probarlo y a dejar tu opinión en la sección de comentarios cuando lo hayas visitado. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales para que puedas ver todo el contenido exclusivo que Caliente Casino tiene para ti.